Lope de Vega Soneto de repente Un soneto me manda a hacer violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que es soneto. Burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espanté. Por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los trece versos acabando. Contad si son catorce y está hecho.